... Cuatro años después, mañana los 174 municipios riojanos vivirán estas escenas, plenos de investidura y toma de posesión de los nuevos alcaldes y alcaldesas. Una jornada llena de emociones y con muchos cambios en los consistorios tras la contundente victoria del Partido Popular en las elecciones del pasado 28 de mayo. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es viernes, es 16 de junio. Mañana estaremos muy atentos a esa situación en los ayuntamientos, pero también mañana casi 3.000 maestros inician las oposiciones en La Rioja. Son días de nervios, pero hay que confiar en el trabajo hecho. Estar pendientes de las instituciones que publican los tribunales, como llevar el DNI, por favor, que nadie se olvide llevar el DNI, un boli o dos, que es importante también, y luego un material que diga el tribunal. Y sobre todo ir tranquilos, el trabajo a fecha de hoy ya está hecho. Son consejos prácticos. Es fundamental además tener una mentalidad positiva y estructurar los temas. En total se convocan 313 plazas para secundaria, así que la ratio de opositores por plaza supera el 10%, algo que, según Ampe, dará estabilidad a los profesores y al sistema educativo. Y fíjense, el FBI ha llegado a Logroño para hablar de inteligencia artificial. Yo creo que el ciudadano debe tener miedo. Yo creo que es una oportunidad de aprender, de poder entender un poco cómo es que la tecnología nos está afectando la vida día a día. La octava edición del curso de Inteligencia y Seguridad se cierra hoy en la Universidad de La Rioja. Un curso completo en el que se han abordado temas tan importantes y tan actuales como son las inteligencias artificiales. Y un agente de la Policía Nacional ha aparecido muerto entre unos perales en entrena. El cuerpo del policía se ha localizado en este entorno. La principal hipótesis, que se está parajando, aunque la investigación está en su fase inicial, apunta al suicidio. Y en deportes, Genaro Díaz ha renovado con el clavijo y continuará la próxima temporada dirigiendo los destinos del equipo riojano en Le Plata. Ya serán siete las campañas consecutivas para el técnico asturiano en Logroño. Sin duda, su experiencia profesional más larga en un banquillo. Genaro llegó con el equipo oro y en su primer año descendió. A partir de ahí, y en plata, el bloque ha ido creciendo y sumando varios play-offs. Bueno, sí, siempre se hace de palabra y tal, sin falta afirmar y tal, pero bueno, para mí esta es mi casa y el cariño que metí a la gente es para estar muy agradecido. Estoy muy contento de poder seguir aquí un año más. Se lo hemos contado, mañana será una jornada de gran actividad en los ayuntamientos porque se constituyen las corporaciones municipales. Muchas localidades en nuestra comunidad cambian de color político, como la capital. Tras cuatro años en la alcaldía, el socialista Hermoso de Mendoza entrega el bastón de mando al popular Conrado Escobar. La capital de La Rioja, como el resto de municipios de España, constituye mañana su nueva corporación tras las elecciones. Y en Logroño, ya lo saben, hay cambio. Hermoso de Mendoza entregará el bastón de mando a Conrado Escobar. Un relevo que se escenificó ya en el tercer banderazo de este San Bernabé con toda normalidad. Sabemos alternarnos con concordia y con elegancia, y eso lo quería representar con Conrado Escobar, al que le deseo también esa fortuna, esa suerte. El hasta ahora alcalde socialista recogerá su acta de concejal para liderar la oposición en el ayuntamiento logroñés. Bueno, intentaremos en la oposición, pues también, bueno, pues empujarle para que, bueno, puedan hacerse las cosas bien y que Logroño siga a crecer. Desde ahí vigilará a Escobar, porque el PP recupera con mayoría absoluta la alcaldía de la capital con voluntad de diálogo y gobierno para todos. Aquí solo hay una sigla que es Logroño, esas son las siglas. Y a eso me tengo que, yo no voy a preguntar a nadie si me ha votado o no me ha votado. Yo tengo que trabajar para todos, para hacer una ciudad y para buscar pactos, encuentros. Lo he dicho en la campaña y lo voy a tratar de llevar a la práctica en este sentido, en esta legislatura. Vamos a hacer pactos por la convivencia en torno a los barrios, en torno a las comunicaciones. Y es que recuperar el consenso en la ciudad es un objetivo fundamental del nuevo equipo de gobierno. Yo no vengo aquí a cambiar radicalmente todo lo que me he encontrado porque voy a poner, anteponer la parte ideológica, ¿no? Porque el componente ideológico en un ayuntamiento es escaso. Hay que aplicar sentido común. Conrado Escobar se convertirá en el octavo alcalde de la capital riojana tras la restauración de la democracia en España. Esto en la capital riojana, pero en las cabeceras de comarca también vamos a asistir a un numeroso traspaso de poderes. Salvo en Torrecilla, en Cameros y en Arnedo, con alcaldes socialistas, el resto de las principales localidades riojanas tendrán mañana nuevos primeros ediles del Partido Popular. Mónica Arceiz recupera la alcaldía de Calahorra para el Partido Popular. La candidata toma el relevo de Elisa Garrido, que encabeza la lista al Congreso por el Partido Socialista. En Aro también hay cambio. Allí el PP de Guadalupe Fernández gobernará la localidad gracias al pacto alcanzado con Ciudadanos y Vinea. Salvo sorpresa de última hora, el PP recupera a la alcaldía de Nájera porque Salaberry fue el más votado, aunque la suma de PSOE, PR e Izquierda Unida podría provocar un vuelco que no parece probable. Más claro está el escenario en Santo Domingo, primera cabecera de comarca en formalizar el pacto de alcaldía en nuestra comunidad. Raúl Riaño será el nuevo regidor tras el acuerdo de gobierno entre PP y Por La Rioja. En Torrecilla, en Camero, Sergio Martínez Astola revalida con mayoría al gobierno para el PSOE. Repetirá como alcalde, aunque en la pasada legislatura lo hiciera con la candidatura de Torrecilla Unida. Y del color rojo del PSOE, de nuevo al color azul de Alfaro. Yolanda Preciado recupera el bastón de mando y mañana volverá a liderar el consistorio para el Partido Popular. También el popular Álvaro Forcada será el próximo alcalde en Cervera del Río Alhama, ya que el PSOE ha anunciado su abstención. Y, por último, Arnedo, con el socialista Javier García de nuevo al frente de la localidad, que, aunque ha perdido apoyos, cuenta con el acuerdo de gobernabilidad alcanzado junto al partido riojano. Fíjense, donde se va a producir un hecho muy singular va a ser en el ayuntamiento de San Millán de la Cogoya. Allí, además de contar con el alcalde más joven de La Rioja, se ha adelantado el pleno para poder disfrutar mañana sábado de la tradicional romería a la Cueva del Santo. El pleno de investidura se va a celebrar esta misma medianoche. El día 17, cuando se tienen que constituir los ayuntamientos, en el pueblo celebramos una romería histórica que data del siglo XIV. Subimos a la ermita de San Millán, a la Cueva del Santo, a pedirle a San Millán por la salud de las mujeres del valle. Y ese día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todas las personas de San Millán estamos fuera, estamos de romería. y ese día no se puede celebrar por tanto la toma de posesión, así que la hemos trasladado, la hemos adelantado al viernes por la noche, el sábado de madrugada, a las 00.01 horas, está fijado el pleno de toma de posesión. ¡Casi 3.000 maestros se enfrentan a partir de mañana a las oposiciones en La Rioja. En total se convocan 313 plazas para secundaria, con lo que se mejorará la estabilidad del sistema educativo. Hoy día previo es importante descansar, dormir bien y sobre todo confiar en el trabajo que ya se ha hecho. Nervios previos para casi 3.000 maestros. Y es que mañana comienzan las oposiciones en La Rioja. En total se convocan 313 plazas para secundaria, así que la ratio es de 9,2 opositores por plaza. La ratio no está mal comparado con otras veces y es importante cara a estabilizar plantillas. Nosotros siempre apostamos por oposiciones para dar estabilidad al docente, en este caso, al compañero interino o al que se presenta por primera vez y para dar estabilidad en los centros y al sistema educativo. Tendrán que enfrentarse a dos pruebas, un ejercicio práctico y el desarrollo de un tema que leerán ante el tribunal y los que pasen a la siguiente fase, la programación didáctica y la exposición de una unidad. Es fundamental ir tranquilo con una mentalidad positiva y estructurar los temas. Consejos a los que se suman estos otros. Estar pendientes de las instrucciones que publican los tribunales, ¿no? Como llevar el DNI, por favor, que nadie se olvide llevar el DNI, un boli o dos, que es importante también, y luego un material que diga el tribunal. Y sobre todo ir tranquilos, El trabajo a fecha de hoy ya está hecho. Yo creo que los opositores, cada uno en la medida que se ha podido preparar, tienen que ir tranquilos y con seguridad. Dormir esta noche bien, porque una vez que te metes son más los nervios, pero tienes que pensar que has trabajado, ¿no? Desde Amperrioja consideran que la convocatoria se ha publicado muy tarde, lo que está generando incertidumbre y malestar por la composición de los tribunales, las características de las pruebas o los criterios de actuación. Todo eso ha generado al final mucha incertidumbre que se podría haber ahorrado tanto para opositores como para compañeros que van a ser tribunal, ¿no? Que hay que recordar que la semana que viene todavía están en centros, por la mañana atendiendo alumnos y por las tardes pues tienen que atender a los compañeros que opositan. Con lo cual, bueno, pues vaya nuestro apoyo y los opositores pues desde luego muchísima suerte, ¿no? La inteligencia artificial ha entrado de lleno en nuestras vidas y llega a todos, tanto a los bienintencionados como a los que no lo son tanto. Por ello, para profundizar en el asunto, hoy se ha cerrado el curso de inteligencia y seguridad en la Universidad de La Rioja con la conferencia impartida por el FBI para hablar de la inteligencia predictiva. La inteligencia artificial es un arma de doble filo. Se puede utilizar para cometer crímenes de ciberseguridad, sí, pero también puede actuar como aliada para los cuerpos de seguridad como el FBI, que hoy ha acudido a la Universidad de La Rioja para impartir una charla sobre inteligencia predictiva. Bueno, parte de herramientas, estamos hablando de herramientas como reconocimiento facial, herramientas que ayudan con el análisis del ADN, herramientas que tienen que ver con predicciones que se utilizan para cómo utilizamos recursos en los cuerpos de seguridad, porque como todos, estamos limitados en los recursos que tenemos y ser más eficiente y minimizar el costo para nuestros gobiernos es muy importante. Un curso que ya va por su octava edición y que se ha celebrado durante tres días en la Universidad de La Rioja y que ha tratado temas como la inteligencia y la seguridad. Durante los tres días que ha durado el curso hemos dividido el mismo en tres bloques. El primer día, digamos, que estaba más dedicado a las instituciones. Contamos con la presencia del director general de la Secretaría de Estado de Digitalización y Inteligencia Artificial. El segundo día fue más dedicado a empresas del sector, empresas pioneras del sector como son Google, Microsoft o, por ejemplo, Odiseya. Y en el día de hoy, último día del curso, pues está más relacionado con la aplicación de estas nuevas tecnologías a factores policiales o a los cuerpos policiales. ¿Pero hay que tenerle miedo a las IA o se pueden utilizar a nuestro favor? Bueno, yo creo que el ciudadano debe tener miedo, yo creo que es una oportunidad de aprender, de poder entender un poco cómo es que la tecnología nos está afectando la vida día a día. Lo que está claro es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Les contamos ahora que un agente de la Policía Nacional ha aparecido muerto esta mañana entre unos perales de entrena. La principal hipótesis que se baraja, aunque la investigación está en su fase inicial, es el suicidio. Ha sido en este paraje conocido como La Gazuza, donde una cuadrilla de trabajadores que iban a empezar la jornada laboral han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre y han avisado a las autoridades. El fallecido es un agente de la Policía Nacional de poco más de 40 años cuyo vehículo ha aparecido cerca del lugar donde se ha encontrado el cuerpo. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro trabaja sobre seguro. La Asamblea Anual del Cluster de la Construcción está alineada con las políticas de sostenibilidad y eficiencia energética que impulsa la Unión Europea. Además, se muestran optimistas en cuanto a la situación del sector ya que se han estabilizado aseguran los precios de los materiales. La Asociación Riojana para la Innovación Constructiva nació especializada con el concepto de Passive House y sostenibilidad, unas líneas con las que Europa con sus fondos aprobados coincide. Hoy en día la sostenibilidad y la eficiencia energética es tendencia y nosotros estamos ahí desde hace ya unos cuantos años apoyando a nuestras empresas y a La Rioja para que todo esto salga adelante. Desde el Cluster lo que también hemos visto es que esa tendencia de eficiencia energética que cuando nosotros empezamos era más, bueno, algo que podía parecer algo todavía a nivel europeo, hoy en día ya la tenemos aquí asentada. En cuanto al sector aseguran que las previsiones actuales son mejores que las de inicio de año, ya que entre otras cuestiones se han estabilizado los precios. Al final la construcción puede parecer un sector tradicional, pero lo que estamos ya intentando trabajar es el tema de la industrialización. Sabemos que es el nuevo modelo de construcción y nuestras últimas acciones más relevantes como una misión a Europa o el trabajo con otros clusters de todo España para poder promocionar esa parte de industrialización ya está también en marcha. La Asamblea Anual del Cluster de la Construcción ha servido para hacer balance de las actividades realizadas y avanzar las próximas. Todo ello orientado cada vez más hacia modelos más sostenibles. Ahora mismo lo que va a mitad estamos en el Ecuador del año y las previsiones han mejorado respecto al inicio del año. Se han estabilizado los precios de materiales. Sí que es verdad que tanto a nivel de empleo como de volumen de negocio ha bajado pero no tanto como en el primer trimestre más o menos hay cierta mejoría a estas alturas del año aunque la previsión para los próximos 12 meses es de cierta prudencia. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva Bueno sí siempre se hace de palabra y tal sin falta firmar y tal pero bueno para mí esta es mi casa y el cariño que me tiene la gente es para estar muy agradecido estoy muy contento de poder seguir aquí un año más bueno está muy bien es que en los tiempos que corren que todo el mundo cambia que todo el mundo quiere cambiar yo la verdad que estoy muy contento en Logroño por todo yo creo que el club va creciendo me gusta la vida aquí muy agradecido ya lo han visto Genaro Díaz ha renovado con el clavijo y continuará la próxima temporada dirigiendo los destinos del equipo riojano en Les Plata ya estarán siete las campañas consecutivas para el técnico asturiano en Logroño sin duda su experiencia profesional más larga en un banquillo quitando la década que estuvo con la selección española Genaro llegó a Logroño con el equipo oro y en su primer año descendió a partir de ahí y en plata el bloque ha ido creciendo y sumando varios play-offs hasta que en esta última campaña ha rozado el ascenso se ha quedado a tan solo dos partidos de subir Genaro sigue en Logroño y lo hace con el objetivo de conformar un bloque lo suficientemente competitivo como para intentar de nuevo el asalto al Eboro la intención es la de contar con un equipo de 11 jugadores y a día de hoy ya tiene cuatro a la espera de que otros tantos le den el sí a la oferta de renovación que tienen encima de la mesa Genaro Díaz continuará liderando al clavijo la próxima temporada en plata y lo hará con una meta llevar al equipo de nuevo a una final por el ascenso a oro yo creo que hay que ir a por todas y ojalá podamos estar otra vez en la final y con más garantía lo que pasa que todos están por suerte estamos poniendo en valor a muchos jugadores que han estado con nosotros que han mejorado que han crecido y todos están careciendo bastante pero bueno ojalá podamos estar ahí eso sería una buena señal que estamos ahí otra vez y que con la experiencia de este año y con muchas más ganas Berni no continuará en el equipo pero sí Miguel de Pablo Kevin Torres Tafa y Barbosa el club aspira a contar con un plantel de 11 jugadores bueno primero quiero estar agradecido a todos los que estuvieron este año porque me gustaría quedarme con casi todos lo que pasa que está siendo difícil y no está siendo posible pero intentaremos que de la plantilla que tengamos mínimo 6-7 te diría que puedan estar con nosotros a partir de ahí buscar gente que se adapte a nuestra filosofía que pueda crecer que pueda trabajar y que pueda ser intensa y a luchar lo más posible claro un base falta obviamente un pivot falta obviamente pero bueno nos falta un poquitín esperar a que Andre Norris esperar a que todos contesten un poco si quieren continuar o si pueden o si es lo mejor para ellos a la espera de cuando se conozca el arranque de la liga la intención del clavijo es la de volver al trabajo en el mes de agosto él también jugó en el clavijo durante 6 años y de hecho fue su capitán hoy pone de manera oficial punto final a su carrera deportiva es Alberto Ruiz de Galarreta que cierra una etapa de 21 años en la que el riojano ha sido un clásico en las ligas leve incluidas sus dos experiencias en ACB con Menorca y Obradoiro Galarreta cuelga las botas pero su intención es la de seguir vinculado al balón naranja como entrenador el de Logroño deja el baloncesto después de haber jugado 17 partidos en ACB y 480 en oro tras presentar ayer a Diego Martínez y confirmar que Iñaki debe seguir siendo el capitán del equipo la Unión Deportiva Logroñés ya trabaja en la confección de la plantilla tres jugadores tienen contrato aunque eso no implica que los tres vayan a seguir el club quiere formar un bloque competitivo y versátil que se adapte a los diferentes escenarios que se van a encontrar en segunda federación la Unión Deportiva Logroñés va a empezar a construir el nuevo proyecto desde cero ha habido un descanso y el club no arrastra un exceso de equipaje creo que la situación para empezar de cero es buena creo que en otra situación nosotros que vivimos hace dos años teníamos muchos contratos heredados incluso de la segunda división y en ese momento fue perjudicial y creo que ahora es una buena oportunidad de trabajar desde cero de hacer una plantilla competitiva y lo que te digo ganadora y también de la categoría y Diego Martínez conoce perfectamente la segunda federación y ya avisa no va a ser fácil es una categoría que nos va a exigir mucho que hay que trabajarla poco a poco y desde la humildad y desde el trabajo vendrán los objetivos objetivos que deben ser ambiciosos y que pasan aunque no se diga abiertamente por el ascenso para ello la plantilla y así lo apuntan desde el club tiene que ser versátil con el fin de que se adapte a todo tipo de condición contexto de partido y campo en el que juegue creo que en esta categoría nos vamos a encontrar campos muy distintos y que habrá que saber adaptarnos teniendo nuestra señal de identidad pero saber adaptarnos porque lógicamente no es lo mismo jugar en las gaunas que en Mercatondo por ponerte un ejemplo creo que no tiene nada que ver entonces creo que vamos a tener que primero que hacer una plantilla competitiva y con registros para ir a esos sitios a esos campos y luego bueno siempre hay matices y cosas durante la semana que vamos a tener que adaptarnos Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva Este fin de semana Briones vuelve a la época medieval el pueblo vivirá de nuevo el episodio más destacado de su historia con la celebración de sus jornadas medievales en las que se podrá disfrutar de conciertos exhibiciones bailes y mucho más Se trata de una de las citas más importantes de este fin de semana y es que las jornadas medievales vuelven a Briones La localidad regresa atrás en el tiempo con justas medievales duelos de espadas desafíos entre guerreros y todo ello conformando un decorado en las calles del municipio que le otorgan la personalidad como para que este evento ya se haya consagrado con creces Otra de las citas culturales de este fin de semana tendrá lugar el sábado en la Sala Negra Se trata de No me ayudes más un espectáculo familiar que mezcla magia y teatro a partes iguales para adentrar al público en el maravilloso arte de lo imposible Y también la Sala Fundición acoge el tributo a Bruce Springsteen El grupo Un Pacto con Springsteen llega para hacer disfrutar a todos los amantes de la música de este gran genio Pues con estas propuestas ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 16 de junio de 2023 Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR ¡Gracias!